17 minutos pasan de las 10 de la mañana, reciban un saludo de Isabel González, en nombre de todos los que hacemos es la mañana de Federico. Ya saben que además nos quedamos hasta las 12, ya les he contado hace unos minutos todo el contenido que van a poder disfrutar en la próxima hora y bueno, y cuarenta y pico minutos que tenemos por delante. Hablaremos de medicina siempre los lunes, viene Enrique de la Morena, hoy además viene acompañado por un médico, nada menos que Joaquín Salvo, perdón, por un médico, por el director del IBI y luego viene Joaquín Salvo que nos va a hablar de pan sin gluten, porque hay que probarlo, vea. Es verdad, León de Beiker, tú que no comes gluten, no sé si has tenido la oportunidad de disfrutar de sus... No comes gluten cuando no le apetece. No, no, perdona, llevo casi tres años sin nada, o sea que dudan y cállate, no empezamos así, vas a salir calentito. Porque salimos mucho, por cierto, felicidades, que hoy es tu santo. No, hoy es San Joaquín y Santa Ana. Bueno, madre mía. Ah, yo creía que era Santa Ana y Santa Beatriz. Es Santa Marta y Santa Beatriz. Ah, Santa Marta, ay, es verdad. Vamos a ver, me gustaría poner... Vamos, se aceptan los regalos, ¿eh? Me gustaría poner antecedentes a... A ver, hoy va a haber tensión, me gustaría que la rebajaseis, esto no es un plato de Telecinco, vamos a intentar... Ah, pues parecía, ¿eh? Vamos a intentar rebajar la tensión, yo quiero poner antecedentes a los oyentes, los que no hayan estado pendientes de este programa durante la semana pasada, que dudo que haya alguno. Pero ¿cómo no van a estar pendientes? Con el team, con el equipo ganador. A ver, la semana pasada, pues disfrutamos toda la semana del placer de la compañía de Bea Cortázar y Carlos Pérez Jimeno, que repiten... Se hacían un poco pesados, ¿eh? Ya el miércoles pobres se hacía un poco pesada la Crónica Rosa. A mí me lo decían. Qué mala es la envidia. Qué mala es la envidia, porque hemos arrasado. A mí, los comentarios... A ver, a mí no... ¿Te funcionaba el cipol al entrar hoy? Porque decían que el equipo ganador se quedaba ya. Yo soy de carácter ermitaño, entonces yo cuando me voy de aquí, como mucho, pues voy a centros comerciales. A mí no me han parado. ¿A Carlos? Bueno, a mí un montón, pero ya no es solamente lo de la calle, es la cantidad de ofertas de trabajo que nos ha salido. Como dudo. Qué barbaridad. Un día a las todas, ¿eh? Bueno, pues yo he querido romper ese hielo. No quería que pensaran los oyentes que había un monopolio y he decidido invitar a Daniel Carán de Dani para que no haya gravios. No me gustaría... Entended también mi postura, Bea, Carlos. Yo tengo que mediar. Yo luego tengo que responder y... Bueno, bueno, bueno. A ti se te ha visto el plumero, bonita. A ver, Dani. En verano siempre se aceptan becarios y gente que tiene que aprender un poco y, bueno, vamos a dejar estos días. Yo nunca he tenido favoritos. Se vas una semana y esto era como sálvame. Yo no tengo favoritos, lo juro. Aquí Frigente y Laura Fa que se ponen a favor. ¿Tú tienes de raza mora? 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 Todo por tener más días. Que no era estibador, que era vigilante de seguridad del puerto. Ah, pues casi me gustaba más lo de estibador, ¿no? La veía como más mazas. Bueno, en fin, que tú también eres mi consentido y que lo sepa todo el mundo. Dani, oye, que lo sois todos los de la Crónica Rosa. Pues, por ejemplo, mañana viene Alaska. A ver, ¿cómo le decimos a Alaska que no es equipo titular? ¿Tú tienes ahí? ¿Por qué? Ya, va a ser duro, ¿vale? Ya, pero es que Alaska no entra. Alaska está fuera de este ranking. Alaska no. Nosotros hablábamos de alguien que hoy no podemos hablar porque está presente, pero... Venga, Dani. Bueno, pues va a romper Dani el fuego, ¿verdad? Porque has estado callado toda la semana. Y, Dani, también hay que decir que estaba de vacaciones. Parece que los que quedan... Aquí nadie dice piedades. Bueno, ahora sí. Es que los que quedamos más somos los demás. Los niños, todo. Estaba diciendo que estaba teletrabajando todavía, ¿sabes? Sí, qué valor. Estaba ahí entre los naranjos. Ahí estaba. Que tiene más naranjos que... Estaba viendo a ver si había cocodrilo, no había cocodrilo este año. No hay cocodrilo este año. El otro día estaba Ponce en una tienda de modas que me ha enviado un oyente la imagen. Dice, estuvo por aquí el maestro, bueno, pues probándose algo de ropa y pues muy simpático. Nos dijeron que estaba muy simpático. Pero sí, es que era muy cariñoso. Era, porque yo no sé ahora cómo está, pero era muy simpático, muy cariñoso y educadísimo. O sea, a mí lo que me dio mucha rabia la última vez que le vimos, que es que yo notaba otra mirada, como otro gesto, otra expresión. Entonces decía, ¿dónde está Enrique? Un poco de susto, ¿no? Pues porque sabía lo que le iban a... No, no, de enfado. Porque sabía lo que le esperaba y ya llegó pues tenso. Lo mismo que le espera a Paloma el día 8 en la gala Starlight, ¿no? En Marbella. Sí, sí, Paloma va a ir a recoger un homenaje y me imagino, pero que uno cuando sabe que va a ir a un sitio, cuando sabe que encima van a estar los medios y que todos le vamos a preguntar, pues uno ya va incluso con la respuesta preparada. Si no pasa nada, estamos hartos de verlo. Lo que no puedes es llegar. ¡Dejarme en paz! ¡Dejarme en paz! Chico. ¡Qué verano me habéis dado! ¡Qué verano me habéis dado! No será mejor decir, mira, no voy a hablar de nada, muchas gracias por venir, no voy a hablar de nada y vamos a hablar de toros. No sé, o sea, que hay formas de... De toros hablo, acuérdate. Claro. Sí, de toros hablo. Hombre, claro. Pero también es cierto que... Pero se habían convocado a vosotros. Claro. Sí, claro. No estaba Andrés Amoró solamente convocado. No, claro. No, no, y del mundo taulino poco... Por eso digo. Bueno, en cualquier caso, ayer además decían en Viva la Vida que se ha cambiado de casa con Ana, ¿no? Que se ha mudado a un... El pantaje de que se han ido a una urbanización parece ser que es un piso que le ha dejado un futbolista, porque no había ningún piso en alquiler ni nada, y ha debido de salir el futbolista y entrar Enrique y Paloma. Ellos ya tienen un piso de alquiler en un sitio muy bajo, una terraza muy bonita, que se hacían muchos vídeos. Pero lo han dejado, lo han dejado. Pero bueno, en cualquier caso está claro que están alquilando, ¿eh? Que querían pasar más desapercibidos. Bueno, pero el ático también lo alquilaron, ¿no? Sí, sí, por eso digo que no están comprando... Y aquí también es el ático, ¿eh? Aquí también es el ático, un edificio moderno, según comentaron ayer y en el vídeo y tal, que era pues la mejor zona de albería. Pues fíjate yo, me da la sensación que ese ático lo van a alquilar esta temporadita y me da la sensación que más pronto que tarde se van a ir a Cetrina a vivir, porque ahí sí que desde luego van a pasar desapercibidos, ahí van a tener intimidad absoluta. Y tú ves a Ana Soria viviendo en la Cetrina, ¿eh? A ver si es lo que dice Isa, a ver si aguanta. A ver lo que aguanta Ana Soria. A ver, luego viaja, ella le va a acompañar a todas las faenas, si se va a México, se irá a México. ¿Qué le pasó a Vicky Martín Berrocal? Que se aburría en el campo, pero vamos, y al final mira cómo terminaron. O sea, se han llevado bien, pero se divorciaron, a eso me refiero. Enrique se ha retirado temporalmente, que no es lo mismo que cuando está encerrado en el campo entrenando. Pero es una niña de veintitantos años que me tira en una finca de lunes a viernes, pues mira. Y chavales y domingos. Que no tiene estar, eso te pasa a ti cuando te vas a tu nación. Y chavales y domingos. Si le invitas a tus amigos. Pero a ti te pasa cuando te vas a tu nación de Cantabria. Pues yo estoy feliz. Yo no, perdona, de eso nada. Yo estoy feliz, además para eso puedo comprar por internet, o sea que no me importa. Bueno, un poco de rollo si es, Bea, reconócelo. Ay, que yo no, pues que vosotros sois unos... Ahora no te oye mucha gente, dilo. Yo soy más de Soria y cabrera. Yo estoy encantada y yo creo que Ana Soria va a estar encantada. Y me imagino que también harán, tendrán su vida social y saldrán y entrarán y viajarán mucho. Me da la sensación que van a viajar mucho. Si es que se quedan aquí, Bea, que es una de las opciones, ¿verdad? Y si ella no se queda embarazada, si ella se queda embarazada también. Y otra opción, si Paloma Cuevas se va con las niñas, aunque sea un trimestre, a Estados Unidos, yo entiendo que el padre quiera estar cerca, ¿no? Y está más cerca de... Claro, está más cerca de México que... Efectivamente. Bueno, vamos al tema que nos ocupa. Tenemos que hablar de la victoria de Olga Moreno. Yo creo que prácticamente los oyentes conocen cómo ha sido la cuestión. El viernes se proclamó ganadora, es verdad. Qué final, ¿eh? Qué final, qué intensa final. Se fue cargando uno por uno. Qué fuerte lo de la prueba de la apnea también, ¿no? Todo, todo, todo. Cómo todo salió a la perfección para Olga y cómo, en el último momento, pues ya marco que... Fíjate, yo llegué a dudar, ¿eh? Dije, vaya, aquí sé que está... no está bailando con la más fea. Aquí tiene un competidor duro. Pues se ha llevado los 200.000 euros Olga Moreno y, además, me gustaría que analizásemos las diferentes interpretaciones que se ha dado de esta victoria, ¿no? Que, además, se habla ya de las dos España. Las dos España, sí. Aquí parece que... El discurso que usan tanto Belén Rodríguez como Carmen Borrego, como todo el mundo ahora... De todas formas, tiene unas defensoras... Toda la gente que ha llamado... Ojito, ¿eh? Debería hacerselo mirar porque tiene unas defensoras que han dado una imagen, lo siento muchísimo, de estar desquiciadas este fin de semana. Sí, 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 totalmente. Yo detrás más creo que yo no voy a personalizar. Pero la audiencia, decir que toda la audiencia que ha llamado para que gane Olga es machista, mira. Bueno, machista y muchas más cosas. Siempre decimos en esta tertulia, que es uno de nuestros clásicos, que la educación se muestra en la mesa y en el juego, ¿no? Hay que saber ganar y hay que saber perder. Pero no solamente el que concursa, sino todos los que acompañan al que concursa. Olga, a mí, no la final, días antes de la final, la pre-final, la que tuvo con Tom, cuando ya se cargó a Tom, que era el niño bonito y el que todo el mundo se postulaba como ganador. Cuando la semana anterior, ya en una eliminatoria entre Albalá, Tom y Olga, entre los tres, la primera salvada fue Olga, yo dije, ojo, que aquí están todos muy crecidos, pensando que tienen muchos seguidores, ojo, que Olga no tiene seguidores, porque Olga ha llegado como mujer de Antonio David, no como una prueba que no tenía. Y ojo, que ahí yo ya dije, aquí la gente está con Olga. Y efectivamente, el día de la final fue, yo lo que decía, como una final de Champions, es que es como lo de los penaltis. Se fue cargando uno por uno, primero Tom, después, no, bueno, primero Tom en la previa, dos días antes, luego Olga, luego Melissa, que cuando ganó a Melisa, había que ver la cara de Gianmarco, se quedó blanco, porque en ese momento todos se dieron cuenta de la fuerza de la campeona fuerte. Y luego ellos me dicen una cosa, ahora vamos a hablar de los porcentajes, a mí me han filtrado unos datos, no sé si son ciertos o no. Yo los he estado buscando, Bea. A mí me han, yo he visto, circulan unos datos que ahora voy a dar, pero no los voy a dar como fuente oficial, los voy a dar como unos datos que están circulando en redes, vamos a ver si hoy nos dan los datos ya fijos de la productora. Pero en cualquier caso, hay que saber perder, a mí me ha parecido, aparte ya lo de la victoria de Olga, que ahora hablaremos, que todos los demás han estado muy mal. La cara de Tom, rabioso perdido, Gianmarco, demudado, Melisa, con un ataque de, oye, ¿qué pasa? Que solamente podían ganar unos y otros no. De hecho, les preguntan después, les ponen el típico canutazo, no, no me parece la ganadora. Cuando ganó Olga, solamente se le acercaron Marta López y, bueno, aparte de los hijos de Antonio y de David. Aparte de lo que comentaremos luego, efectivamente. Sí, pero veías a los, mira, hay un plano, que los que hacen luego el repasa, yo me lo fijé, hay un momento, cuando ella está abrazándose y todo, a la familia, que se ve detrás a Antonio Canales, con una cara de horror, y le hace un gesto a Tom Bruce, como diciendo, joder. Y Tom Bruce hace un gesto como diciendo, vaya horror. Bueno, Antonio Canales, perdona, cuando ha vuelto aquí. Hoy es blanco y mañana es negro. Eso te digo, porque en la isla estaba encantada con Olga. Por eso digo, que hoy es blanco y mañana es negro. Ahora cuando ya está dentro de Sálvame, ya tiene un contrato. La que la ha seguido defendiendo todo el rato es Marta López. Para mí es la más coherente. Y ayer la madre de Melisa decía, no, ayer salimos mi hija y yo por la Gran Vía y mi hija es la ganadora del pueblo. No, perdone usted, no es la ganadora del pueblo, su hija ha perdido. Ayer vino a Viva la Vida, es que no me acuerdo cómo se llama, Valeria. Está reventada, perdona que te diga. No ha dado ningún juego en el reality y ahora le quiere dar atacando a Olga. Entonces ataca a Olga y yo, la pregunta que le pude hacer, le dije, a ver, tú la has visto sufrir, ¿te lo creías o no te lo creías? Y me dijo que sí. Sí, pero fuera de plató, fuera del concurso. No, no, no. No, digo que fuera del concurso, le viene muy bien decir que Olga es lo peor porque así pensará que le van a dar más platos. Yo no sé, les deben decir los representantes. Para ella el ganador, claro, era su colega. Atacarnos a Olga porque es lo que mola para que os den algo. Para ella el ganador era Gianfranco. Gianmarco. ¿Y qué he dicho? Gianfranco Ferrer. ¿En quién estás pensando? Gianfranco Ferrer. Gianfranco Ferrer, sí, es verdad. Yo de toda la vida. De todas formas. Me ha cosido mucho a mi Gianfranco. Teníais, teníais, estabais en una situación complicada Matamoros y tú porque incluso la presentadora, Toni Moreno, también estaba a favor de, en contra de Olga, ¿no? Por eso hablamos de las dos Españas, de cómo se ha polarizado la historia. ¿Cómo lo ha hecho Rocío Carrasco? Si es que al final le han hecho ganar. A ver, yo siempre he dicho que Olga, para mí, como superviviente, que aquí la han juzgado de todo menos el superviviente, a mí me parece que era la mejor. Totalmente. Se ha ganado las pruebas más difíciles, ha estado cariñosa con todos, nos ha dado mucho juego a los espectadores. No ha tenido grandes batallas dialécticas, no hay resultado. No se ha querido ir, o sea, no ha estado preso, no ha tenido esas crisis de los demás. ¿Qué queréis que os diga? Es que a lo mejor también es una mujer y los otros son más niños y entonces te interesan más los argumentos de una mujer que de niños. Yo le dije, digo, no se le puede crucificar por el tema de la nocilla, digo, porque oye, se pasa, se pasa. Si eso es todo, lo malo que tienen de Olga. Por eso, digo, se pasa mucho hambre y no sabemos cualquiera lo que hubiéramos podido hacer en un momento determinado. Y recordé lo mismo que dije aquí, digo, acordaros, el bote de conservas de no sé qué, de cuando estuvo a Pantoja. Pero si Lola se comió todas las galletas de los cámaras que estaban de atrás. Y acordaros cuando yo les conté a aquella miss que le enseñaba la teta al guarda para que le diese tabaco. Un cigarrito. Pero sí, eso es un clásico. Eso es supervivencia, perdona. Si tú estás allí, Carlos, vamos, lo que harías. No te lo puedes imaginar. Nos robaríamos unos a otros. La comida. Claro que sí. Yo no, porque ya sabéis que yo no robo. Eres muy frugal. Ahora este viene santo. No, él solamente come mejillones. Mira, si lo más malo que pueden decir de Olga Moreno en este concurso es que ha metido los dedos en el bote de nocilla, perdonad que nos ríamos un rato y largo. Porque ahí se han hecho zancadillas, se han dicho barbaridades unos a otros. Pero si es que es un concurso. Sí, pero ella justamente no. Ella está intentando hacer un papel de madre de todos. A lo mejor que era la más madura en ese sentido o tenía otra edad y otra vida. Pero es que lo peor es que ha robado. Bueno, ¿y Lola? ¿Y Lola que tenía no sé cuántas galletas Oreo? Sí, sí, bueno, pero lo de Lola. Qué tontería más grande, además. Muchos querían que ganase Lola. Y la hamburguesa de otro que también dio un humor mismo. Lola estuvo en la isla, en la playa esa sola, que no ha convivido con nadie al final. O sea, que tampoco. Sí, es verdad. No puede haberse enfrentado. Una de las cosas que es el programa de la convivencia. De todas formas, yo lo comenté a mitad de la semana pasada. ¿No estáis ya un poco conmigo en que todo se ha girado hacia Olga y de repente Antonio David Flores ha desaparecido de la escena? Hombre, lógicamente la protagonista es Olga. El reality lo ha ganado Olga por supervivencia y por dar contenido a los espectadores. Y luego encima, todos los odios de la gente que la odia y la ha juzgado, no por supervivencia, sino por la docu-serie, se les ha reventado la boca al ver que la gente, es que le han dado más votos a Olga. Yo estoy convencida de que hubiera ganado de todas maneras. Si los porcentajes, insisto, que circulan en redes son reales, esa cantidad de votos se les ha dado la docu-serie. ¿Van a ser muy igualados? No, no, ya, ya. ¿Qué van a estar igualados? Ha arrasado. ¿Ah, sí? No, sí, me lo... Eso es lo que circula en redes. No, no, a eso te pregunto, como tú tienes ese dato y yo no... No, ahora os lo doy. Por eso te lo pregunto. Después de la pausa lo vamos a dar, pero antes me gustaría también, pues, volver a felicitar a Juanjo Blog, porque consiguió las primeras declaraciones de Antonio David en el canal. De YouTube, la marea azul, efectivamente, la marea azul, para quien no siga o haya seguido todo esto, pues es el movimiento que se ha creado en defensa, yo no voy a decir de Olga, casi de Rocío Flores, de la niña, ¿no? Porque al fin y al cabo los que están aquí en juego son dos chavales que son Rocío Flores y Antonio, perdón, y David Flores, y yo nunca... Es que esto es una evidencia, la que los ha sacado de nuevo a la luz es su madre, es Rocío Carrasco. Rocío Flores es verdad que se gana la vida como comentarista de realities e iba a hacerlo con Olga, pero David, David es un niño que ni estaba ni se le esperaba. Y que su madre sigue insistiendo en que no está preparada todavía para ver. Nos han enseñado sus partes médicas, sus demandas judiciales, hasta los test que les han hecho, hasta las patologías, todo. Y ahora se viene a cuestionar que si se utiliza a los niños, pero si... Es alucinante. Para empezar, no es un niño que ya es mayor de edad, tiene 20 años. Primero es un hombre, es mayor de edad, tiene una discapacidad, pero no está discapacitado, que eso también la gente parece que confunde una cosa con la otra. Es un chico que ha querido estar allí, que nadie lo ha obligado a estar allí, que estaba feliz por estar allí, y que la pregunta, que es muy fea hacerla, pero la pregunta a veces que te quedas después de leer tantísimas cosas estos días. Es decir, Rocío Flores puede estar y nadie cuestiona que vaya a abrazar a Olga. Pero todo el mundo cuestiona que vaya a David. ¿Por qué? Precisamente por sus circunstancias especiales. Entonces, ¿qué tenemos que dejarlo en casa? No, tenemos la violencia vicaria. No. Eh, no, pero a Rocío Flores nadie la cuestiona que vaya a abrazar a Olga. El titular del fin de semana. Hay que dejarla en casa porque el chico tiene una discapacidad. La violencia vicaria. Papá, lo has conseguido. O sea, bueno, como vamos a hablar de ello después de la pausa... Oye, por favor, visibilidad a todo el mundo, ¿eh? Tengan lo que tengan y sean... No, es que ahora me gustaría que discutiésemos ese tema porque yo creo que ya se ha salido de madre absolutamente. Lo denunciamos aquí, en esta mesa, capítulo 1 del reality. Lo recuerdo perfectamente. 8 menos 10 de la mañana. Bueno, a esa hora yo suelo despachar con Federico los temas que vamos a tratar después en la tertulia. Lo primero que yo le dije, dije, Federico, de repente un programa que iba a ser una bomba en la que la hija de Rocío Jurado iba a hablar de su vida, digo, se ha convertido en una manipulación política, como no hemos visto nunca en la televisión, a costa de un programa de Crónica Rosa. Y durante 13 capítulos se ha confirmado. Y el requeté, la traca final, la vivimos el viernes. Cuando un niño entra a saludar a una persona que, como hemos dicho tú y yo, Kivea, le ha cuidado día y noche y entonces se monta ese pollo en las revistas, en los medios de violencia vicaria. Bueno, es que me gustaría mucho comentarlo. Y acuérdate, Isa, capítulo 0, la madre diciendo, mi hijo David es feliz porque vive en su mundo. Eso, sí. Bueno, pues su mundo, ya sabemos cuál es su mundo. Ahora sabemos cuál es su mundo. Su mundo probablemente sea Olga. Olga, y la gente que hemos tenido cerca, chavales con necesidades especiales, te sale un sentimiento de quererle, de protección, de protección, absolutamente. Y por eso Olga se desvive con ese chico. De hecho, el miércoles, en ese programa especial de Ahora Olga, que no, por suerte Bulldog no ha dicho contar la verdad para seguir, para que siga vivo los otros. Ahora Olga, me gustaría que fuese una de las preguntas que le hiciesen. Creo que nos han hecho caso y lo han cambiado al miércoles para que no se lo junte con la revista del corazón. Graban el martes y se mita el miércoles. Pero te acuerdas que aquí lo pedimos encarecidamente, la semana pasada dijimos, cambiarnoslo de día, no se junta con la revista del corazón y no tenemos tanta tela que cortar. Bueno, pues, bueno, pero antes. Después, insisto, Bea Cortázar les va a hablar de esas audiencias. Vamos a intentar hablar de esa manipulación que se ha hecho en torno a toda esta historia y luego, por otro lado, vamos a pedirle a las personas que estén en plató con Olga grabando el martes y emitiéndose el miércoles, pues, dos o tres cosas, dos o tres preguntas que yo personalmente le formularía. Pero antes 10.37 hay que pasarse por yoquierouno.com porque allí está Gonzalo Colomer con todas las recomendaciones para las necesidades que tenemos muchos, por ejemplo, en nuestra casa. Ahora estamos en plena temporada de limpieza general, la limpieza que hay que hacer siempre en verano. No me mires con esa cara, Dani. Hay que hacer tres o cuatro limpiezas al año y una es ahora. Bueno, pues, hay que cambiar colchones, almohadas. Se te ha roto algo porque a Carlos se le ha roto. Se te ha roto el aire, Carlos. Que ya lo van a arreglar. Lo van a arreglar hoy. Hoy me van a llamar. Es que no lo cambio desde hace 35 años. ¿Qué tienes que contar? A ver. Carlos, di que yo el año pasado dije, con todo el COVID, dije, hay que limpiar todos los conductos y se rompió el aire acondicionado. Así que el una nueva línea de colchones con una relación calidad-precio fantástica y con la última tecnología disponible en el mercado. Sigue triunfando la almohada Ionize Gold, nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y el nuevo purificador de aire Home Plus Naturair, único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados. ¿Qué les gusta cocinar? Pues no se pierdan nuestros productos para la cocina, como el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran Chef Pepe Rodríguez, el set de cuchillos o el nuevo exprimidor de zumos Chef Plus. Anímense, entren en yoquierouno.com para ver todos estos productos y sigan apoyando un proyecto de libertad. Respiremos a Mente Tranquilo gracias a Home Plus. Ya saben, un producto avalado por el Grupo Planeta que va a conseguir que espacios de hasta 150 metros cuadrados queden limpios de virus y de bacterias. Es un purificador del aire que pueden instalar desde sus hogares hasta, por ejemplo, sus comercios. Apunten este número de teléfono, es el de Home Plus, el 91080-6368. 91080-6368 y pregunten por este aparato que, ya les digo, va a solucionar muchos de sus problemas respiratorios. Bueno, estábamos hablando en la Crónica Rosa, hoy además con Bea Cortázar, con Carlos Pedro Jimeno y Dani Carande, de todo lo que ha rodeado a la emisión de esa gran final de Supervivientes el pasado viernes. Se nos quedaban varias cuestiones en el tintero. Por un lado, yo decía, cuando entrevisten a Olga Moreno, me gustaría que por favor le preguntaran por la naturaleza de su relación con David Flores, ¿no? ¿Cómo es ese día a día que nos contase en qué consiste una jornada de Olga y David? Que yo no dudo que tengan una ayuda en casa, que el niño vaya a colegios especiales, que tenga abuelas. El chico ha sacado un FP, una titulación, que además creo que ya ha aprobado todo. Que habían ido a recoger el título, lo dijo además su padre. Tiene una preparación académica adaptada, pero bueno, tiene una preparación académica que a lo mejor está mal decirlo, pero que sus padres no tienen. En cualquier caso, pero sí me gustaría que contase qué tarea, si ejerce de madre, ¿vale? Esa es la pregunta que me gustaría hacerle a Olga. Olga, ¿cómo es tu día a día? Tú le pones el desayuno, ¿cuál es el plato que le gusta para desayunar? ¿Le tienes que preparar el sándwich de la madre? O sea, un poco, yo no digo que todas las madres hagamos lo mismo, pero a ver si realmente hace tarea de madre, que hablamos de una relación de 20 años. Pero para ver si le está manipulando. Y si el chaval le tiene tanto cariño, esas cosas sí se las ha hecho. Ha recladiado a ese niño. Quiero saber si le está manipulando. Si lleva los 8 años que no ha visto a su madre siendo manipulado. Sean cómplices. ¿Cómplices de qué, señores? Es que mi ayuno estudia de lo de la violencia vicaria con estos chicos hasta el moño. Manipular han intentado manipularnos a todos con este movimiento. Desde el otro día, porque sale el chico. No hemos colado y es lo que les ha salido mal. Nos intentaron manipular llevando a la psicóloga, a la mujer del otro, a la ministra, que luego no sabía ni quién era Rocío. Y durante los... ¿Cuántas semanas han sido? Trece, catorce. Trece semanas. Me parece que quince, con las dos entrevistas especiales. Acordaron de la R.S. de que si no comulgabas con las ideas que la propia Carlota Corredera ha echado del plató a Jesús Manuel, a Quipo y a Antonio Montero, les han echado del plató por no comulgar con las ideas que ellas tenían. ¡Hala! No trabajabas ese día y te tenías que ir a casa. Por eso yo me gustaría eso, que le hicieran preguntas básicas del día a día. ¿Cómo es tu día a día con David? ¿Por qué te tiene tanto cariño? Pues lo que a lo mejor Rocío Carrasco no ha hecho, que a veces es muy engorroso como madre. Mira, digan lo que digan, siempre te dirán, a ti ahora mismo siempre te dirán que todavía no se entendió la docuserie y que no sabes lo que es Valencia Vicaria. Entonces ya como no hay diálogo, como no hay manera de decir es que tú, es que aquí entre el cero y el cien hay muchos grados y no tiene que ser ni las cosas absolutas ni todo, tienes que estar de acuerdo con todo, entonces bueno, da igual. Lo que digas da igual, porque siempre va a haber quien diga. Es que nada más ver el abrazo de este chico, que ese chico tiene adoración por Olga. Y Olga por él, porque tienen una relación... Y Olga había ganado un concurso que ha estado no sé cuántos meses allí y ha ganado. Y le ha dedicado un montón de premios, y le ha dedicado un montón de cosas. Y el chico, si la semana pasada subió su hermana en Twitter, una de las pruebas que ganó, yo creo que fue la eliminatoria con Tom, y grabaron en el salón de casa. Y se ve a ese chico, el respingo que da del sofá, y cómo se pone a saltar con su hermana. Es que adora a Olga. Y hay cosas que no son discutibles. Los hechos son, y ese chico adora a Olga. Y nada más ver eso, mira, que si violencia vicaria por salir a abrazarla. Que si utilización del padre porque le empujan al chico. El chico estaba retenido, y le tenía a Agustín, el manager de la familia, vamos, el representante por lo menos de Rocío Flores, me imagino que de Olga, ¿no? Y de Antonio David. Bueno, pues estaba el chico allí, con toda la familia, con todos los que no estaban delante de la cámara, estaba como un miura queriendo salir a abrazarla. Y le tenían un poco diciendo, espera, espera, hasta que digan que hagan, imagínate que dicen, Jean Marco, pues claro, hubiera salido igual a abrazarla, porque estaba queriendo abrazar a Olga, ganara o perdiera. Y en el momento en que ya le dicen, ya puede salir, sale como un miura. Pero eso no es que al chico le utilizan, lo han llevado ahí, le han empujado a posta para que le abraze. Chico, que le da un beso. Olga, en esos momentos de efusividad, le coge la cara, que lo hace mucho Olga, yo me he fijado, lo hace con mucha gente, cogerte la cara con las dos manos. O sea que hay gente, y luego es muy besucona, porque a Tom Bruce, siempre que hay una final les besa, es muy de tocar. Muy física, de tocar, sí. Y le acoge a este chico, manía con el niño, este chico le coge, le empieza a abrazar, le empieza a dar besos, le da un beso así, un pico, lo que se llama un pico en los labios. Ya incluso la gente malinterpreta hasta cosas. Es que la primera que lo sugirió fue su propia madre, cuidado. Hay que tener también la cabecita un poquito retorcida. Cuidado, porque acordaos de esa parte del reality. Me ha llenado el buzón de fotos de Rocío Jurado, que era muy besucona también, y los mismos picos le daba a su hija, que hay fotos ahí. Ya, pero hay un antecedente, vea. Que a mí no me gusta hacerlo en mi casa, yo no lo he hecho con mis hijos, porque no tengo esa costumbre. Pero hay mucha gente, me acuerdo cuando viajaba a Inglaterra de pequeña, que todo el mundo se daba besos en la boca. Pero además fue porque le da un beso y le pilla, le pilla ahí como le puede haber pillado un ojo. En ese momento, que no digo que luego lo hagan en privado, Rocío... Tener una mente tan... Ya no le busco la boca al niño ni mucho. El capítulo en el que Rocío dice, entro en la habitación y me encuentro a Olga metida en la cama de mi hijo. Pues como yo, cuando mi hijo estaba hospitalizado. Y dormía con él en la cama. Claro, se hizo con esa intención. Ya, pero hay que pensar muy mal. Y mi hijo no tenía dos años, ¿eh? Pero claro, ahí están todas estas que lloran de rabia por cagan a Olga, te dirán que, claro, ya no es su madre para darle un pico para dormir en la cama. No, lo que te dicen es que ha sido a lo largo de los años esa manipulación. Ellos lo que explican es que... No las he entendido. No te van a decir que no las he entendido. El problema es que hay personas que sí que lo han sufrido de verdad. Que sigue sin entender la serie, Isabel. Que no has entendido la serie. Este verano te tienes que volver a ver. Haz los de mires. La serie para examinarte en septiembre. No, pues me la voy a volver a ver porque no soy capaz de encontrar ese término judicial que utiliza Rocío Carrasco diciendo que está obsesionada con la justicia y con la justicia le dé la razón. Igual que los que estamos obsesionados con los médicos somos hipocondriacos, pues ella tiene una obsesión. Sí, ella dijo que tiene esa insinuidad. Que no era diletante. Era un término que luego además no fue... Sí, me tengo que ver los 13 capítulos otra vez. Lo buscaste y todo, ¿eh? Aquí me voy a poner... Bueno, los datos, insisto, que luego todo el mundo nos escucha y... Pero también tienes que ver los debates, ¿eh? No, los debates ya me los vi en su día. Lo que me tengo que ver es este miércoles salga moreno, que cuando lleguemos aquí el jueves vamos a estar todos con las ojeras y las pestañas postizas mal puestas. A ver, a ver qué pasa. Dale a los porcentajes. Porcentajes, insisto, como luego todos nos escuchan y nos... Bueno, yo iba a decir, nos citan, qué ingenuidad. Y nos repican, sin citar. No es una información de fuente oficial, es una información que a mí me ha llegado de redes sociales y que está circulando. Vamos a ver si hoy en la gala, Bulldog, que es la productora del concurso, da los datos oficiales y vamos a ver si coinciden con estos datos. Han dicho que lo iban a hacer, ¿eh? Por eso. Vamos a ver si coinciden o no. Pero esos son los que están circulando por redes. Insisto y aclaro, que luego ya sé lo que pasa. Olga, Lola, la primera cara a cara del televoto, ¿no? Sí. En la gran final. Primero fue Olga con Lola. Porcentajes, según estas fuentes, insisto, 90-10. ¡Guau! Caramba. Olga, Lola. Olga, Melisa. Que Melisa, al igual que Tom, era una de las favoritas. Por la isla de las tentaciones, porque es de ahí de donde vienen. Y de seguidores, muchos. No, y de mujeres y hombres, creo. Pero si tú no sabes mirarlo, Carlos, ¿cómo puedes decir eso? Digo que tienes seguidores, que mucha gente quería que saliese Melisa. Que tú no sabes mirarlo. Y deja de... Esnovearle. ¿Quieres que diga yo algo? Se vive una tensión en plató, también aquí en el plató, porque esto es un plató. También se vive una tensión. Solo les falta comer yogur. Sí. Olga, Melisa, insisto, no es fuente oficial. Esta noche se sabrá. Esto es la fuente que circula en redes. 70-30. También, paliza. 70-30. Que ha habido años que eran 49 con tal... Sí, hubo un año que era 51, 49, algo así. 49 y medio. Hay por décimas incluso. 70-30. Olga, Gianmarco. Que esa ya es la gran final y la que ya... El que gane se proclama ganador. 80-20. ¡Guau! Caramba. O sea, si esto no es arrasar, si esto se confirma esta noche... Tienen datos muy desiguales, Bea. Me cuesta creerlos porque la paliza de Olga a todos sus contrincantes es enorme. No, no, es brutal. Estoy comiendo poco a poco a los cinco. O sea, es brutal. Si esto, insisto, se confirma y yo estoy deseando que Bulldog de los datos, a lo mejor no son estos, pues entonces en redes sociales los han sacado, no sabemos de dónde. No sé quién escuchaba en el Deluxe de ayer, que había, no sé quién lo dijo, que claro, en este programa no se expulsa, se salva. Sí. Y que por esa razón a Olga no la han expulsado. No es cierto, ha estado nominada. Si expulsar Olga hubiese sido expulsada desde la primera semana. Es que le podemos buscar todas las lecturas que queramos. Pero ella era como, sin diferencia hablar entre salvar y expulsar. Pero se ha estado nominada, podían haber votado y haberla echado. Le podemos buscar todas las lecturas que queramos, pero al final gana el que tiene más votos y ya está. Bueno, y que a lo mejor tampoco estamos hablando de una España que se ha volcado con Olga para castigar a Rocito, que es la interpretación que yo le doy. A lo mejor es que su familia se ha gastado los 200.000 euros del premio en llamar y votar para que se quedara. Yo la explicación que le doy es que yo creo que Olga iba a ganar, y estoy convencida que después del concurso que ha hecho iba a ganar, que a lo mejor los porcentajes hubieran sido 51-49, pero que iba a ganar. Y a lo mejor si estos porcentajes, insisto, se confirman, a mí la lectura que doy es primero que iba a ganar, y segundo, que ha ganado con mucha más diferencia porque ha tenido el añadido del plus, del voto, castigo a toda la campaña. A todo el espectáculo, a la que larre, efectivamente. Sería la forma de decir, oye, ya, no hemos tragado con esta historia que nos habéis intentado vender. Y a mí sí me gustaría decir una cosa, que gane Olga no significa que gane Antonio David. Olga tiene su personalidad y es un ente. Yo creo que Olga a la gente le ha conmovido muchas cosas de Olga. Y si te das cuenta, Antonio David, no yo en Telecinco, pero sí podría haberlo hecho en las redes sociales, se ha mantenido totalmente al margen. Y para apoyar a su mujer. Sabes que podría salir apoyándola, no hablando del caso de Rocío. Pero no ha hecho nada. Bueno, también ha tenido... Habló esa noche en el blog que comentabas, habló esa noche en el canal de YouTube. Sí, en Juanjo Blog. Juanjo Blog. Y es verdad que estuvo, bueno, pues como está él últimamente. ¿Y cómo es él? Él es muy pausado hablando, agradeció mucho los apoyos, agradeció, bueno, estaba emocionado también, evidentemente. Y ya de lo que es la letra pequeña y los pormenores y todo lo de los procesos judiciales y todo eso, de momento vamos a tener que esperar. Sí dijo que dos personas, dos testigos no habían ido a declarar. Y eso hacía que en septiembre tienen que ir a declarar. De todos modos, interpretemos como interpretemos esta victoria. ¿Qué va a ocurrir el miércoles? ¿Qué vamos a ver? ¿De qué va a hablar Olga? Se habla de dos teorías, por un lado dicen que le van a preguntar por supervivientes. Podrían hacer unos 13 capítulos también, al igual que hicieron con Rocío Carrasco, porque podría hablar de supervivientes. Pero lo que nos interesaría realmente es que hablara de Rocío Carrasco. ¿Veis a Olga viendo los 13 capítulos de golpe, con todos los añadidos, estos días para sentarse? Yo creo que sí. Lo que hable de ella tendrá que verlo. Yo creo que hablarlo. Debería haber mucho. Y además que tiene un psicólogo con ella también, ¿eh? Bueno, pero creo que eso es común. Todo el mundo que sale de la isla tiene un psicólogo. Sí, para adaptarse. Podría ser hermano de todo. Y un nutricionista, ¿eh? Porque vienen muy tocados de pasar hambre y de... Acordaos de Paula Vázquez, además que vino enferma y estuvo arrastrando... Pero Paula era representadora. Pero vino mala, claro, con a Lara. Sí, vino con un bicho. Sí, sí. Hay unas declaraciones que nadie saca que me han encantado de Lara Álvarez, que ha sido la, bueno, que es la que está con ellos en la isla. Además, la que está con ellos, la que los ve y los siente y les ve llorar y les ve reír y les ve sufrir y todo. Otra que es muy física también. Sí. Que también toca mucho a la gente. También. Es que Lara es muy de tocar y es muy... Y además se involucra muchísimo. A mí me encanta, Lara, como lo hace. A mí también me gusta mucho. Y claro, todo el mundo habla de tal, tal. Oye, le han preguntado a Lara, que es la que lo ha vivido además, y lo que lo ha sentido. Y dice que es una ganadora, pero vamos, como la copa de un pino, Olga, que es que es incuestionable. Y ella no habla ni de la docu-serie, ni de Antonio David, ni de nada por el estilo. Habla de ella como superviviente. Pero si están diciendo ya que por la entrevista del miércoles, vamos, que cómo puede dar esa entrevista a una cadena donde han echado a su marido de... La cadena está encantada, no nos engañemos. Pero esto lo dice, gente que está sentada allí trabajando en la cadena. En Telecinco tiene preparada una traca para encender cuando termine la entrevista de Olga. Seamos enteros, estas cosas de Mediaset son geniales. Que toda la cadena tenga el amigo, el enemigo, el rival, el contrincante... Y mientras tanto, seis minutos de anuncios y va a cobrar. ¿Y mañana se puede encontrar Rocito con su hija? ¿Cómo que no? Que lo veremos. En el lavabo. Y que veremos el día en que pongan enfrentadas la foto de Olga y la de Rocío en el pasillo aquel que cruzaba Rosa Benito. Que lo veremos. Y veremos a Olga sentada delante de María Patiño, de Belén Rodríguez y la otra y la otra. Este es el espectáculo que montan. Es un Telecinco. Claro que sí. Y nosotros lo comentaremos. De momento lo vamos a ver el miércoles. Yo estoy segura. Aquí vamos a hacer un poquito de evidencia. ¿Estás convocada para entrevistar el miércoles? Yo no trabajo en esa productora. Pues no, hija, pero te podían... No, pero nunca ha ido. Era una pregunta, era una pregunta. No, no, vamos, no, no. Yo estoy... Yo creo, creo que se va a hablar mucho de supervivientes, porque además es normal. Y también creo que evidentemente ella en supervivientes ha tenido momentos de desahogarse muchísimo de su familia, de lo que ha sufrido, de la mochila que llevaba, de todo lo que estaban viviendo. Entonces es que una cosa va a ir con la otra. No creo que vayan al detalle. Y no creo que le pongan declaración de Rocío Carrasco, respuesta. Le tienen que poner la de Rocío Carrasco, respuesta. Eso se lo van a poner, Bea. Si no, se lo ponen lo primero. Yo si fuera el guionista, no lo sé. Estaría el titular de... No sé, yo no estoy en la escaleta. Pero fíjate, por lo que he conocido a esta mujer en el reality, porque no la he visto en mi vida, ni he hablado medio minuto, pero por lo que la he visto actuar en el reality, yo creo que no va a generar... A ver, ¿cómo lo digo? Hay programas donde se respira odio, y mucha tensión y mucho rencor. Y yo creo que Olga no creo que nos vaya a dar esa sensación de rencor. Yo, al revés. Fíjate, si no va a intentar hasta tender puentes. Ella. A mí no me extrañaría, fíjate. A mí tampoco me extrañaría esa posición de Olga. Bueno, pero es que ella tampoco ha estado nunca en otro punto. Yo creo que Olga no va a llegar ahí con la artillería pesada y dice, a ver, ¿qué va a pasar aquí? Es que ella, lo que quiere es todo lo contrario. Pero si es que ella solo ha dado una entrevista, bueno, ha dado más entrevistas, tampoco nos vamos a engañar, pero hizo un deluxe, ¿acordaos? Y en ese deluxe contó aspectos relacionados con Rocío Carrasco, pero... Y en semana también de una entrevista que el titular era, ojalá... Un día se llamen por teléfono. Lo único que contó polémico fue lo del juicio, lo de que Rocío Carrasco había mirado para otro lado al pasar su hijo. Que luego Rocío Carrasco desmintió. Es decir, cada una tiene su verdad, ¿no? Una cuenta la verdad para seguir viva y ahora Olga contará su verdad de alguna manera que no sé si va a tener que ver. Porque Olga le ha contado eso y a Olga ahora se le tira los perros estos que tiene allí Rocío, se la echan encima por haber contado lo de... Para empezar, Dani, es una productora diferente, es Bulldog, no es la fábrica de la tele, así que no creo que lleven a las pardos de Vera y todo ese tipo de... Esto va a ser como cuando Avilés, el amigo de Carlos y compañero, cuando el año pasado sacudió todo lo que había robado, que había estofado... Le hicieron una entrevista con un malutaca de mimbre. ¿Por qué no te quedas en Benicásim? ¿Por qué no hacemos una pausa? Es que veo que la tensión sube y sube y la tengo que parar. Tú no podrías ser casero de Dani Carande, así que te tendrías que poner en manos... Casero. Casero. Imagínate alquilarle tu piso a Daniel Carande. No tendrías que tratar con él con la Agencia Negociadora del Alquiler, Carlos. Claro, tú te pones en sus manos, Agencia Negociadora del Alquiler, y ellos te garantizan el Tranquiler, que es un concepto que han acuñado y que define precisamente a qué se dedican y es hacer a la persona que alquila, al rentista, mucho más agradable su vida, porque es que no tiene ni que ver al inquilino, en este caso sería Dani Carande. Madre mía. Llamas, les dices, quiero alquilar esta casa. Pero me lo compras o alquilas con aire acondicionado. Es alquilar, 920-20-11, Carlos, 920-20-11, ese es el teléfono. No tienes que verle la cara a la persona, al inquilino, no tienes que preocuparte si rompe alguna ventana, si de alguna manera tiene un problema con los vecinos, por muy grandes que sean, nada, ya saben, tranquiler, ahí tienen ustedes, 920-20-11, llamen ustedes a la Agencia Negociadora del Alquiler y alquilen sus propiedades tranquilos. Cuatro minutos pasan sobre las 11 de la mañana y nos habíamos quedado con esos porcentajes absolutamente abrumadores de victoria de Olga Moreno sobre Jean Marco en el concurso Supervivientes cuya final se celebró el viernes y de ser reales, porque es verdad que, vea, son informaciones extraídas de Twitter, serían espectaculares. 80-20 significa que le han dado una paliza a Jean Marco y sobre todo que le han dado la razón a Olga Moreno y que, como decimos nosotros, la mochila esa que se llevó la ha traído bien cargada y además, insisto, a ver si podemos de alguna manera participar en este interrogatorio que le van a hacer el martes y no sé vosotros qué preguntarle. A mí lo de que esté grabado no te creas que me hace gracia, fíjate. Pues acaso hay cortes y... Bueno, también la docusalía estaba grabada. Estaba todo grabado. Te quiero decir, a lo mejor, oye, que a lo mejor es una cuestión de técnica de que los platos... Bueno, y yo si fuese el representante de Olga lo hubiera pedido también, porque nunca sabes este tipo de programas, qué tipo de desenlace van a tener. Imagínate que a Olga se le enfrentan pues tres o cuatro de las personas que han estado en contra de ella todo el concurso. Digo, Terelu, Isabel Rabao, Alba Carrillo, Belén Rodríguez... No, Terelu ya ha dicho que no va. Como pongan a todas en contra de Olga. Terelu ya dijo ayer que ya no iba a ir. Que no la habían llamado, que no contaban con ella. Vamos, que la llamaran que no iba a ir. Bueno, hay gente con mucha más potencia en redes, etcétera, como Belén Rodríguez o Isabel Rabao. Entonces, para Olga puede no ser un plato de buen gusto. No, no tengo idea cómo es el formato, ni cómo va a ser. Yo sí, ya recordábamos que en esta edición es que incluso antes del resultado final, Olga tenía una entrevista interesante, sí o sí. O sea, no es porque ahora la ha ganado. No, no, es que ya antes del resultado, Olga tenía la entrevista. De todos la tenía Olga. Es que ahora tiene más de una. Le ponga los cuernos a la Sandra Pica esta, no sé, o sea, me puede interesar lo mismo que... Que no haya rebaja. Si Olga no tenía esa entrevista mucho antes firmada. Pues es lo que estoy diciendo. Fijaros en dos detalles. Pero si es que debería hacer varias. Tiene derecho a trece, por lo menos. Pero si estaba, eso estaba cantado que después de ganase o no ganase... Tenía que ser el objetivo. Fijaros en dos detalles que como productora, y a ver, me parece una buena decisión, en lugar de quemar a Olga en el puente de las lamentaciones, ese que hacen donde todos se desnudan y cuentan lo peor que han vivido en su vida, Olga no lo ha hecho en esta edición. No, no lo ha hecho. Y a Avilés, cuando dio juego, bueno, de juego, porque tenía no sé cuántas demandas por el presunto estafador, por engañar a no sé cuánta gente, le pusieron una butaca de mimbre y le hicieron una entrevista desde el hotel, y donde tuvo, acabó casi levantándose y arrancándose el micrófono. Entonces, la productora, sea la que sea, se da cuenta cuando tiene ahí un interés. Y Olga no le dan la entrevista por haber ganado. Esa entrevista ya la tenían. Sí, porque es que era... Aunque hubiera quedado la última. Y seguramente entraría en el sueldo de lo que la han pagado. O lo han negociado después. Bueno, insisto, yo también, si fuese su representante, empezaría a negociar nuevas condiciones, porque se está cometiendo un personaje, un caramelo muy jugoso para entrevistar. Y todo el verano, ¿eh? Además, esto es una guerra que no tiene fin. Porque, claro, yo siempre digo que estos concursos hay que verlos con las redes abiertas, porque la gente es muy activa. Cuando se comenta que Agustín, el representante, es el que le dice al chico ya, y es el que le dice sal allí, porque ya le tenían ahí casi retenido, en Twitter aparece un comentario de Toño Sanchís, no os lo perdáis, diciendo, diciendo, el que le da el empujón es un ex trabajador mío, que es como un, poniéndole de todo menos bonito. Que es además representante de Belén Esteban. Que es el representante. Ah, ya no. Me parece que ya no. ¿Cómo que no? Me parece que ya no. Me parece que ya no es representante. Ah, pues hasta hace dos días era. Hasta hace poquito. A lo mejor también eso explica por qué Belén ya no está con Olga. Hasta Toño Sanchís sale en escena para hablar del... No, no, pero perdona, eso no, porque ayer Belén en el Deluxe dijo que su ganadora era Olga, desde el principio. Ya. O sea, que no ha cambiado de idea. No es la primera persona a la que vamos a ver cambiar de idea. Ahora, a ver, yo quiero ver como el Frigenti este que era como... Que se ponía a favor, que defendía... Ah, yo creía que también era amigo. Pero bueno, yo creo que ha sido el más sincero de todos, que él hablaba a favor de Olga para hacer caja. Pero ahora igual, como está Olga, también quiere ser defensor de Olga para... Entre eso y la dignidad, no sé cuánto recorrido hay, pero en cualquier caso, él ha sido sincero. ¿Y la entrevista de mañana quién la hace al final? ¿Jorge? Creo que Carlos Sobera. Sí, se decía que no iba a poder estar por cuestiones relacionadas con el trabajo. No, los martes hay teatro, ¿eh? La final del otro día estaba en Barcelona porque está haciendo teatro en Barcelona, eso se sabe. Sí. Y ya está. Hombre, está muy marcado, ¿no? Para hacerle la entrevista, me da la sensación. Y tuvieron un guiño para Jorge, ¿eh? Y el primero que lo hizo fue Carlos Sobera, tuvo un guiño para Jorge muy cariñoso y muy bien. Aquí se habla de Sobera para el programa de mañana. Se habla de Sobera. Le sacaría mejor partido, Jorge Javier, ¿eh? Yo estoy contigo de eso. Mira que Carlos Sobera me parece una persona, se ha sentado en esa silla y es absolutamente encantador y admirable. Sí, sí lo es. Pero Jorge... Pero esto es una entrevista. Jorge tiene mala leche. Y eso... Bueno, ya van a ponerla los que asistan al plato. Bueno, antes de que terminemos, fíjate, ahora se nos quedan pequeños personajes tipo Kiko Rivera, dices. Pero vamos a ver. ¿Qué puede? ¿Qué puede este señor? ¿Dónde se ha quedado? Ya no sabe qué hacer, ¿eh? Pero estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Pone fotos en la cuna diciendo, yo no elegí ser famoso y cosas así. ¿Lo ha venido bien para comprarse un coche? Lo ha venido bien para comprarse un coche, lo ha venido famoso. Porque no saque a sus hijas en los reportajes que hacen las exclusivas. A lo mejor que mañana tampoco quieren ser famosas. Más, concretamente, lo que viene a decir es que tenía muchos... Dice, aunque me faltase más amor que juguetes, dice. Sí. Una nueva puya a Isabel Pantoja, porque como dice... Será que la madre no le quería, ¿no? La madre no le quería nada, nada, no le quería nada, no le quería nada. Madre mía, las cosas que hay que escuchar en la vida. Este hombre va a acabar mal, ¿eh? Porque está haciendo demasiados intentos. Porque hablemos de él, es verdad que aquí lo consigue, expresa fácil, pero lo que él pretende en el fondo, que es que su madre le mire, no lo está consiguiendo. Y os dais cuenta de que va a hacer un año, cuando volvamos de vacaciones, y si Isabel Pantoja en ese año no ha hecho ni una sola alusión a Paquirrín, es que definitivamente da la relación por rota. Yo creo que la madre ha hecho un... hasta aquí. O esos juramentos que se hacen así de... un poco de... Sí, sí, un adiós pongo por testigo. Un poco de su cultura, esos juramentos así. A ver, que yo... aquí estamos en lo de siempre. Si nos comparamos, a mí me parece impensable tener una relación así con unos hijos. Pero claro, en esa familia todo es posible. Y después de lo que ha ocurrido, también es verdad que el hijo tiene ¿cuántos? 40. O sea, no hablamos de un chaval ni de 15, ni de 18, ni siquiera de 25. Y además hablamos de un chaval... no de un chaval, quiero decir... Por eso, hablamos de un hombre ya con canas en la barba. Pero que ha estado 30 y pico años chocando de la goma. Padre de tres hijos, o sea que... Pero ¿cuánto tiempo ha vivido este hombre de su madre? ¿Desde que nació? A la sombra de su madre. Aunque no tuviera amor, pero sí juguetes, ¿no? Ha tenido juguetes de otro estilo. Él ha tenido coches, ha tenido una casa, seguramente ha tenido un sueldo... Ya está en la de su madre y ha vivido también a costa de la pareja de su madre. Y su madre era locura, locura con ese chico. Locura. Tanta locura que a veces, muchas veces hemos juzgado que no era igual de cuánime en la educación del hijo o su hermana. Que no es un hijo que quisiera menos a la niña, pero también a lo mejor en su locura por ser el hombre y el macho de la casa. El otro día cuando fue el programa de... Era de Broncano, ¿verdad? El programa. El hijo que tiene un millón y medio de euros en el banco. Luego todo este tipo de declaraciones le están también reportando beneficio porque yo creo que con sus discos no saca tanto dinero como para llevar al millón y medio. No sé cómo está el mercado musical ahora mismo. Y ya lo dije yo el otro día que en Universal no estaban muy contentos con el fichaje. No. Pero tampoco es un fichaje, creo que son por canciones. Es que ahora los fichajes son por canciones, ¿no? Pero eran dos años, me parece, con X canciones durante esos dos años. Otro que ha sido... Pero no están funcionando muy allá las canciones. También hay que tener en cuenta que las discotecas no están abiertas y todo eso como antes. Es por eso, ¿verdad? No. Va a ser por eso. A ver, Isa, pero... Pero esto funciona con descargas, ahora la música es de esa manera. Con las descargas, sí, bueno, pero también con las descargas en las discotecas. Porque imagino que también tiene móvil y descarga él. Digo yo, no lo sé, oye, que no digo que no tenga su público. Yo no me encuentro entre ese público. Pero de todas maneras, acordaros que el juicio con Calderón es después del verano. Sí, y que el abogado de Loro Rivera se ha quitado de en medio. Ha dicho a Dios muy buena. Y a todas las cosas que le iba a pedir a la Pantoja... Se ha desvanecido. Y acordaros que Calderón le va a pedir lo que ha ganado en todos los programas estos de la herencia envenenada. Y me imagino... O sea, que igual tiene que devolver el coche. Que tendrá que verse las causas que lo comentó Agustín. Y luego está el juicio de Agustín, que la madre se ha amparado en su derecho a no testificar en contra de... A no testificar, no sabemos lo que iba a decir. Por lo tanto, al final mucho ruido y vamos a ver cuántas luces caen. Ha sido también noticia, habéis visto el vídeo de Omar con Victoria Federica. La verdad es que a los reyes tienen sobrinas que son... Que hacen también dan saltos como Paquirín para salir y no caer en el olvido. Entre la sobrina de la reina y Victoria Federica que sale con Omar. Es que es un personaje controvertido. Con el que quizá habría que tener un poquito de cuidado. El detalle de las mascarillas, que todavía están sin vacunar. Bueno, el de la pensión a su hijo, Bea. Cuidado con Omar Montes, que venderá muchos discos y en este caso sí que es así. Sí, sí, que es un ídolo para la gente joven. Pero luego es un tipo problemático de esos que quizá no compensa hacerte imágenes con él, hacerte fotos con él. Pero tú imagínate, Isa, ahora que en Leonor se va a ir a estudiar a Gales. Sí. Una fiesta de despedida. Victoria Federica, Omar, la sobrina, amor. Amor, acordaros que es íntima amiga de la sobrina de Leticia. Todos allí. Tú lo ves, ¿no? Pues me lo veo. Yo de hecho, Carlos, deberías de ir acompañado de Avilés. Yo creo que no lo va a entender todo el mundo esa broma, Dani. O sea, que mañana la aplicamos. La ironía en la radio, cuidado. Ya, bueno, pero sí, 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 sí. Bueno. Madre mía. Sí, sí, sí. Mis fans me entienden. Tú marea, tú marea, ¿tú qué tienes? ¿Marea de qué color tienes la tuya? ¿Tu marea qué? ¿Verdemar? La marea de Dani Carande. La marea azul es la de Olga Moreno. Todavía habrá quien diga que ayer la infanta Leonor se vistió de fucsia por la marea fucsia. Todavía habrá quien quiera verlo. Porque aquí ya puestos a... No, hombre, tampoco echemos por tierra colores que vamos a tener que vestir siempre de blanco y negro. Entre el fucsia, el amarillo... Bueno, por la pobre Bea, el morado ya se lo pone poco y era su color favorito. Es mi color favorito. Mira, llevo unas gafas moradas bien bonitas. Tú sigue poniéndote. Vamos, me van a quitar mis colores a mí. Yo me voy a ir a comprar algo fucsia para la temporada que viene. Empezamos el programa. No, el jueves cuando... Cuando haya declarado Olga, cuando haya utilizado... Que espero, insisto, que le concedan cinco horas de programa. ¿Qué preguntarías a Olga? Yo tengo dos preguntas, para mí, importantísimas. Venga, pues déjalas para ver si en Bulldox nos hacen caso. Solamente, muy rápidamente. ¿Dónde le hicieron el tatuaje del eyeliner? ¿Y de dónde es el abrigo túnica que llevaba en la gala final? Es que iba divina con las Converse. Iba divina, ¿verdad? Y el bikini de abajo. ¿Cómo es ese abrigo? Mira, me he metido en la web de su tienda. A ver si lo vendían. Que, por cierto, casi todo, el 90% aquí, como las estadísticas, ha agotado, ¿eh? Te ponen agotado, agotado, agotado. Pero el abrigo túnica no lo tienen. Estoy como loca. A ver si alguna oyente me dice de dónde es. Esa es la pregunta de Beatriz. Esa es mi pregunta. Hola, Marrocio Flores. No se extraña que no me llamen. Qué serio es este programa, de verdad. El eyeliner. Oye, ¿cómo le ha quedado el eyeliner todo el concurso? Es impresionante. Pero también tiene tatuado los labios. Y los labios también, sí. También el eyeliner. Pero los labios no lo estamos tatuados. Antes se hacía el perfilador, que es lo más antiguo que hay. Más querido negro. Eso lo hacía en su época, que era arriba y se quedaba fatal. Luego cuando te levantabas, se te quedaba todo eso. Claro, estaba tatuada. Dani, ¿qué le preguntarías a Olga Moreno? Y Carlos, ve preparando la tuya. Uy, así de... Sí, bueno, se lo lleva diciendo una hora. No sé. Os ha dado tiempo. Vaya periodista, así de reacción rápida eres. No, habría que preguntarle por Rocío Carrasco, indudablemente. Bueno, sí, vale. Pero concretamente... No, concretamente, ¿qué pasó ese día en el juicio? Es como si a Pedro Sánchez le preguntas por el gobierno. No, si realmente impidió que hablara con su madre. ¿A ti te interesa ese día y a ti, Carlos? Hombre, yo le preguntaría si ha tenido tiempo, porque ha sido muy poco, si se ha visto la docuserie. Los trece capítulos. Los trece capítulos. Sí, yo creo que le han hecho un resumen. Insisto, yo le preguntaría por el día a día con ese chico, ¿no? Con ese niño, sí. ¿Cómo es su mañana con él? ¿Cómo es su tarde? ¿Cuál es su comida favorita? Pues en plan, ¿os acordáis? ¿O cómo fue su reacción cuando se entera del episodio de Rocío Flores y Rocío Carrasco? El día de los hechos. Bueno, ellos eso lo conocen, me imagino, ¿no? A la perfección. Pero ¿cuál fue su reacción? Ella lo tiene que saber perfectamente. Fíjate tú. Con la cantidad de años que lleva Rocío, Rocío y Tin con ella. Pues sí, fíjate ya, quitando frivolidades, que insisto, me interesa. El aire y el abrigo, lo digo por los oyentes. Entonces, al final, yo una pregunta para mí muy básica sería, ¿a qué estarías dispuesta con tal de que estos chicos tuviesen una relación con su madre? ¿A qué estarías tú dispuesta a hacer? ¿A ponerte de rodillas, como hacían en Estados Unidos? ¿A encargar la rodilla y decir, perdón, me fustigo, me hago lo que sea, a buscar un puente? Me he preguntado una cosa, a ver, realmente para esto, porque todo, todo, todo el docudrama lo hemos basado en Rocío y en si debería ver a sus hijos. ¿Le hemos dado la vuelta alguna vez? ¿Esos niños tienen que ver a su madre? La niña la ha llamado varias veces. Sí, no, pero quiero decir, ¿qué beneficio psicológico aportaría a estos dos chavales ahora volver a retomar la relación con su madre? Yo creo que para eso nunca es tarde, yo insisto, yo creo, a mí me gustan los finales felices y yo creo que al final, si esto se recondujera, sería bueno para todos. También sería una buena, también sería buena enterarnos. Otra pregunta de cajones, si tu marido en 20 años, pues alguna vez... Ha hecho el esfuerzo, ¿no? No, o te ha hecho algo a ti, porque como aquí hablan, le ponen el acceso del tratador. Pero también habría que preguntarle si ella ha hecho algo para que madre e hijos se reconciliaran si ella ya ha hablado con Rocío o con el propio Fidel. Oye, que aquí no olvidemos que también está Fidel, que el mismo papel de Fidel es Olga, ¿eh? Que aquí... Sí, es verdad, y a Fidel no se le ha criticado. En la mañana, de hecho, ¿dónde estaba Fidel Albiac? Porque a mí nadie me lo ha explicado todavía, ni la sentencia esa. Porque han sabido hacerlo bien, Rocío Carrasco ha estado 20 años callada, bueno, callada, ya sabemos aquí que ha hablado cuando ha querido, y Fidel ha estado también supuestamente callado otros 20 años, Bueno, callado, delante de los micrófonos, efectivamente, haciendo llamadas... Con periodistas han tenido por cada parte... Bueno, de hecho, son los amigos de la Costa Brava, son amigos de la Costa Brava. Eso es, de los grandes directivos, de la cadena de la vida. Bueno, que nos tenemos que quedar... Sí, la madre de Fidel vive con ellos, ¿no? Sí, de hecho se han ido con ella al concierto de Rafael. Bueno, que nos quedamos aquí, pero no será porque no me apetezca, sino porque me apetece todavía más hablar en unos minutos de reproducción asistida. Vamos a hablar con el doctor Juan García Velasco, que es el director del Instituto Valenciano de Infertilidad, de un montón de temas, un montón de inquietudes que tienen muchas de las personas que están intentando tener hijos. Y después, como les decía hace un ratito, vamos a hablar de pan sin gluten. Personas celíacas, personas intolerantes o personas que quieren probar un pan diferente, que también estén pendientes porque hay una tienda que se llama León de Baker, que empiezan a distribuir por toda España. En el Corte Inglés, por ejemplo, pueden encontrar sus productos y nos van a explicar de dónde surge la idea y cómo los hacen. Antes, oxicol y oxicol plus omega. Oxicol para el colesterol, oxicol plus omega para los triglicéridos, dos de los problemas que suelen aparecer a partir de cierta edad en las analíticas de sangre y además que cada vez son más comunes, el colesterol y los triglicéridos. Bueno, pues ya saben, bajen a la farmacia. Los laboratorios que en Pharma han creado estos dos productos especialmente dirigidos a cuidar nuestra salud. Y hacemos una pausa brevísima y a la vuelta mucho más temas que contarles. No sé, Bea, Dani, Dani y Carlos. Dani ya ha terminado esta semana, ¿eh? Vale, espérate, ahora me lo apunto. No sé qué plan tenéis para luego. Antes me gustaba mucho despediros preguntando, ¿qué vais a hacer ahora? Pero como ahora no hay bolos ni hay presentaciones. Pero bueno, hija, pero seguimos trabajando, ¿eh? Que no eres la única que trabaja. Pues mira, yo te voy a hacer una entrevista. Yo también tengo que hacer entrevista. No voy a decir a quién porque yo soy como Emilia, no digo... Yo también. Por cierto, este fin de semana hice una entrevista a Zeus Montiel. Ya no es Zeus Tous, se ha cambiado el nombre, ahora es Zeus Montiel. Y os puedo asegurar que menudo cambio ha tenido Zeus en todos los niveles. En el físico, ni os imagináis. Aparte de cantantes, entrenador personal y gimnasta de fitness. Madre mía, si es que ahora responde al nombre... Oye, no sabes qué chico tan sensato, tan buena gente. Tan normal, tan tranquilo. Lleva tres años sin pareja, tiene su perro, todos los días se entrena, es muy disciplinado. Estoy llamándote Zeus, no puede ser... Bueno, a ver dónde me meto. Pues te digo una cosa, me encantó. Me encantó Zeus Montiel, ojalá le vaya muy bien. Yo he visto imágenes que tiene un gimnasio. No, no, va a un gimnasio, además voy a ir a mi cerca mío y va a un gimnasio. Y yo le he dicho que voy a ir el año que viene. Personal trainer, Carlos. ¿Eh? Personal trainer. Personal trainer. Personal trainer. Sí, sí. Coges un runabout y en la segunda salida... Y por cierto, se comentó mucho que se habían sacado... Yo le pregunto, digo, oye, ¿cómo sacaste esa venta a todas las cosas de tu madre? Sí, aquel rastrillo. Y aquel rastrillo, en aquellos joyeros que hay en Madrid. Y me dijo, oye, la casa de mi madre, no podías dar un paso. Y dice, y había mucha quincaya. Dice, lo bueno, no lo hemos vendido. O sea que... No, 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 acorda. Lo bueno. Estuve en casa de Sara Montiel una vez. En un día de balboa en el ático. Y no podías dar un paso sin que se cayeran cuatro figuras. Y peor era cuando querías hacer un reportaje allí. Vamos, que te daba un miedo romper algo. Era maravilloso. Era horror vacuio. Porque era todo... Esos jarrones, esos tiboles. Sí, sí, te daba un miedo. No se veían las paredes porque eran cuadros y más cuadros y más cuadros. Pues deberíamos traer un día a Zeus porque os va a gustar mucho. Y además, está el chico luchando por sacar su música adelante. Muy bien, pues lo apunto en el mérito. Hacemos una pausa. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas. Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y, por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente.